La 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 Aguántate y no te caigas que a ti vengo yo a topar Este guaguanco payanga que tú no puedes aguantar Quiero al que les viene aquí a cantar Este ritmo tan sabroso, este ritmo cabencioso En mi guaguanco con pachanga Traigo un guaguanco con descarga Aguántate y no te caigas que aquí traigo mi descarga Es mi guaguanco con pachanga La pachanga que tú tocas no tiene sabor a caña Es mi guaguanco con pachanga Mi guaguanco, mi guaguanco Yo lo canto con descarga pa' que goce Es mi guaguanco con pachanga Es mi guaguanco con pachanga Aguántate y no te caigas que aquí traigo mi descarga Aguántate y no te caigas que aquí traigo esta descarga Es mi guaguanco con pachanga La envidia te está matando La pama te está enviciando Es mi guaguanco con pachanga La 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 la